¿De cuál es su función? ¿Qué trabajo ha hecho para esta misión? Mi función es ser ingeniera de software y yo lo que hago es tomar toda la información que los científicos quieren hacer y las acciones que los científicos quieren hacer con el rover y traducirlos a un lenguaje que el Perseverance rover va a poder interpretar y entonces hacer todas las acciones. Yo digo que si los científicos quieren tomar una foto de una roca, si le envían esa oración al rover, no la va a poder interpretar. Así que yo junto a mi equipo creamos un montón de aplicaciones web que nos ayudan a abstraer ese lenguaje que el rover interpreta a nuestros científicos y operadores. Sencillo, ser como la traductora de la nave. ¡Wow! ¡Es increíble! Ahora, hay mucha expectativa sobre el proceso de aterrizaje de este robot que ha sido llamado los siete minutos de terror porque además de esto depende de la misión. Cuéntanos por qué es tan importante ese momento. Realmente este momento es bien importante porque una vez amarticemos o aterricemos en Marte, definimos si la misión continúa o no. Y entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué lo llamamos los siete minutos de terror? Cuando nosotros estamos aterrizando en Marte o cuando estamos enviando cualquier comunicado a nuestro rover, esa comunicación no es directa. No es como que aprietas un botón y ya la acción va a tomar. Hay un delay en comunicación entre el rover y nosotros aquí en la Tierra. Entonces, cuando estamos entrando a la superficie de Marte, el rover va a ir completamente en autopiloto. Ya nosotros hicimos nuestra parte en hacer simulaciones y pruebas para asegurarnos que todo salga bien, pero ya ahí el rover está completamente solo. Y en lo que nosotros recibimos esa señal de que el rover está totalmente bien, nos toma siete minutos. Así que el corazón nos late en ese momento específicamente porque tenemos esa incógnita de cuál es el estado del rover. Pero contamos con mucha tecnología nueva que nos va a ayudar a aterrizar de manera segura. ¿Qué podría no salir bien? ¿A qué se expone la nave al aterrizar en Marte? Bueno, hay muchos factores. Realmente, por ejemplo, nuestra entrada a la atmósfera de Marte tiene que ser perfecta. Todas las acciones que va a tener en todo el spacecraft entrando a Marte tienen que salir de manera perfecta. Y esto incluye sacar el heat shield, incluye abrir el paracaídas de manera correcta, incluye que nuestro software para aterrizar de manera segura funcione de la manera en que nosotros lo probamos acá en la Tierra. Así que realmente hay muchos factores, pero como ya mencioné, nuestro equipo trabaja duro y ha trabajado horas largas para asegurarse que todo salga bien. ¿Qué es exactamente lo que están buscando? ¿Qué esperan encontrar allí? Bueno, la misión Mars 2020 tiene varios objetivos y entre ellos va a caracterizar el clima de Marte, tanto como la geología, va a recolectar muestras de suelo de Marte con potencial envío acá a la Tierra. Eso es una parte de muchas misiones que vienen en un futuro, también nos va a ayudar a entender si podemos enviar humanos a Marte. Y me explico, tenemos nueva tecnología que nos puede ayudar a utilizar los recursos de Marte a favor de misiones que tengamos tripuladas en un futuro. La duración de la misión para ser considerada exitosa es dos años humanos, perdón, dos años aquí en la Tierra, que es el equivalente de un año en Marte. Una vez recolectemos las muestras y cumplamos nuestros objetivos, la misión continúa porque realmente tenemos los recursos para seguir continuando con la misión, así como lo hicimos con Curiosity, que a este tiempo todavía está ayudándonos a descubrir más sobre Marte a este punto. ¿Cuál es el aporte de los hispanos, Roxana? Bueno, así como yo he trabajado en la parte de operaciones con el rover, tenemos hispanos que se han asegurado que la parte mecánica del rover funcione. Tenemos representación de hispanos en toda esa entrada que vamos a tener a Marte. Tenemos representación de hispanos en todas partes de la misión, como también los miles de personas que tenemos trabajando en esta misión. Así que todos hemos aportado un granito de arena, de todos los backgrounds y todos los que hemos estado aquí. Gracias.